Hola que tal gente de youtube, hoy les traigo un nuevo video, en esta ocasión les traigo la solución al SBC que es el día de hoy de Rijat Mares Flashback Esta carta, una carta interesante porque tiene medio medio niveles de esfuerzo, yo preferido izquierdo por banda derecha 5 skills, 4 de pie débil, eso lo hace una carta muy interesante, aceleración 91 bien, velocidad de sprint 86 regular Aunque esta carta yo la veo bien, una si con su ritmo en banda o MCO porque tiene 5 skills, eso ayuda bastante El tiro también es algo regular, tampoco es el mejor, es 82 de tiro, de potencia de tiro, 84 de finalización, 82 de long shot Pero es regular, pase también balanceado, suena estar muy balanceada la mayoría, pase corto 85, pase largo 77, algo bajo Luego en agilidad mayor, lo que más destaca pues es 90 de agilidad, 86 de balance, 90 de control de varón, 89 de dribbling, 80 de reacciones Y 82 de compostura, algo baja la compostura y las reacciones, eso hay que tenerlo en cuenta Esta mina 79 baja también En cuanto a los rasgos del jugador, tiro fino, elegante, tirador largo y driblador técnico ¿Qué más podemos decir? Esta carta tiene un precio general, este mares de 150 mil monedas al momento que estoy grabando este video Si la recomendaría honestamente, yo en lo personal no la recomendaría al menos que tengas ganas de utilizarla Y tengas obviamente Premier League, ¿no? Las primeras dos plantillas no les voy a traer la solución porque la primera es meter 11 jugadores no brillantes de oro Eso es fácil, son 5 mil monedas aproximadamente la plantilla Y la segunda es meter 11 jugadores brillantes de oro Es prácticamente 7 mil monedas lo que te viene costando Entonces ya por ahí no voy a abordar eso Vamos ahora a las otras plantillas que son las otras tres La primera sería Past and Present Esta plantilla tiene un precio de 8 mil 600 en Xbox 7 mil 900 en Play Vamos a comenzar con la plantilla En portería se vea el ex portero del Atalanta, Goyini Medio 82 mil monedas en Xbox 800 monedas en Play Por lateral derecha va a ser otro portero En esta ocasión es Dubratka Dubratka, vamos a buscar por aquí a Dubratka Dubratka, ah, es Dubratka Dubratka Dubratka, me de 81 700 monedas en Xbox 500 en Play Vamos ahora a los centrales El primer central sería Tarkovsky Tarkovsky vale 800 monedas en Xbox 600 en Play este Tarkovsky Y el siguiente sería Diego Jota Que vamos a colocarlo como central Jota, medio 82 Vale 750 monedas en ambas consolas Prácticamente a precio de descarte Este Diego Jota Vamos ahora a lateral izquierdo Vamos a colocar aquí un carrilero izquierdo Del Chelsea, Chilwell Chilwell, medio 82 750 monedas en ambas consolas En su carta orito normal En el medio centro Vamos a colocar un MCD Media 82 Va a ser Sousek Sousek tiene un precio de 750 monedas En ambas consolas Pasaríamos con esto al medio por derecho Donde vamos a colocar a Zaha Zaha, medio 82 Tiene un precio de 750 monedas En ambas consolas Y el otro extremo El extremo por izquierda Va a ser Pulisic Pulisic Que tiene un precio de 750 monedas En ambas consolas También está a descarte Prácticamente todos los otros brillantes Están a descarte actualmente La mayoría Luego sería Odder Obviamente de medias bajas Oddergaard sería el siguiente 750 monedas en ambas consolas También El otro MCO sería Madison Madison vale 850 en Xbox Y 750 en Play Así que vamos ahora con el delantero centro Que va a ser Richarlison Que vale 750 monedas también En ambas consolas Vamos a buscar aquí a Richa Richarlison Media 82 Y con esto completaremos Esta primer plantilla Como ven Se cumplen todos los requisitos Gente Y pues pasamos a la segunda plantilla Que ya cuesta un poquito más cara La de Top Farm Esta vale 34.350 en Xbox Y 32.850 en Play Esta plantilla ya es un poquito más cara Ninguna de las plantillas Les digo de una vez Se ocupa cambios de posición Ni lealtad Así que no se preocupen por esa parte Salvador Sirigu En portería 750 monedas Es descarte de este Salvador Sirigu Luego vamos a Luis Alberto Como lateral por derecha Media 84 2.300 en Xbox 2.100 en Play El primer central Va a ser Matic Delight Matic Delight Tiene un precio de De 6.700 monedas En Xbox 5.700 en Play También es un poco barata la carta No No hay que por ahí Tener problemas Son cartas muy baratas En su mayoría La siguiente sería Stefan de Bridge Stefan de Bridge Media 85 Tiene un precio de 6.000 en Xbox 5.900 en Play El El lateral por izquierda Va a ser el del Bayern Lucas Hernández 950 monedas En Xbox 850 monedas En Play Pasamos a los pivotes El primero sería Arthur Melo Arthur tiene un precio De 900 en Xbox 850 en Play El medio centro central Va a ser una carta IF Posiblemente la carta Más cara del equipo Arnold 11.000 monedas En Xbox Este Arnold Y 11.300 en Play El precio de este Arnold Requerimos una carta IF Así que por ahí lo tenemos El otro va a ser Axel Bitzel Axel Bitzel Media 83 Bitzel 1.000 monedas En Xbox 850 en Play Luego extrema por derecha Va a ser Tadich Tadich 2.100 en Xbox 2.000 en Play Este Tadich Barata la carta también En su carta oro normal Tadich Luego sería el delantero 950 monedas En Xbox 900 en Play Este delantero Que es el señor Wigors Wigors Es una carta bastante barata 10.83 no brillante Luego para cerrar Esta plantilla Sería como Extrema por izquierda Caustic Que tiene un precio De 2.600 en Xbox 2.000 en Play Caustic 10.84 Y con esto Completaremos esta segunda plantilla Como vemos Se cumplen todos los requisitos Así que vamos a la tercera Y última plantilla Y también la más cara Es la que le da Casi todo el precio Este Mares Tiene un precio De 92.500 monedas En Xbox Y 89.950 en Play Esta plantilla Porque ya ocupa Medias un poquito más altas Para cumplir el requisito De 1.86 Emiliano Martínez En portería Medias 84 Este Emiliano Martínez 2.400 en Xbox 2.200 en Play Luego como Lateral por derecha Va a ser Ricardo Pereira Ricardo Pereira Tiene un precio De 3.500 en Xbox Y 2.600 en Play Luego sería El primer central Tiago Silva Tiago Silva Medias 85 Tiene un precio De 6.000 en Xbox 5.600 en Play Pasamos a los otros Dos centrales Serían Dos centrales Bueno El lateral izquierdo También va a ser un central Del mismo equipo Serían Savage El primero Y Que vale 2.700 en Xbox Y 2.000 en Play Y el lateral Por izquierda Sería Felipe Felipe 2.600 en Xbox 2.200 en Play Nos restaría La media cancha Por extremo Por derecha O medio Por derecha Vamos a colocar Aquí en Siyech Siyech 2.600 en Xbox 2.100 en Play Luego sería El siguiente Sería Jorginho Jorginho Vamos a buscarlo Por aquí Jorginho Medias 85 6.200 en Xbox 5.700 en Play Luego El siguiente Sería Savitzer Savitzer 3.000 monedas En Xbox Y 2.200 en Play Este es Savitzer Vamos a buscarlo Por aquí El medio Por izquierda Sería Manuel Neuer Neuer Tendría un precio De 35.000 monedas En Xbox Y 35.000 en Play Es la carta más cara Del equipo Al ser un media 90 Luego Los delanteros Sería Kyle Havers El primero Kyle Havers 2.900 en Xbox 2.400 en Play Este Havers Y el otro delantero Sería Joshua Kimmich Kimmich Tiene un precio De 27.500 En Xbox Y 29.000 en Play Este Joshua Kimmich Y con esto Completaremos la plantilla Gente y el SBC Así que dejen su like Comenten en su Gracias por ver Si no más videos No olviden en Twitter Twitch e Instagram Que está en mi descripción Y hasta la próxima